¡Hola! ¿Qué tal? Soy Tommy Broly y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Pocket Y es que hoy chicos, sobre las 3-4 de la mañana, ha salido una actualización que solo ha arreglado bugs No es que haya salido nada más de contenido, solo son bugs Pero si no lo actualizas, no te deja iniciar al juego Como podéis ver por aquí, le doy a Pokémon TCG Pocket Voy a bajar un poquito el volumen por aquí, porque ahí estamos Y, hostia, espérate que entramos por aquí y nos pone, toca aquí, si no puedes actualizarla, ir a la tienda Pero obviamente, si vamos a la tienda, si tal cual, no nos va a dejar porque nos va a poner lo mítico Pues esto no está disponible en tu país y todo el tema Entonces, ¿Cómo vamos a tener que hacer chicos? Hay dos formas, está la forma para la gente que lo ha instalado con la VPN desde la Play Store Y está la forma de la gente que la ha instalado con APK descargándola desde Internet Entonces, yo la he descargado con la APK, pero aún así os voy a enseñar las dos formas Si la habéis descargado desde la Play Store, básicamente vamos a tener que ir a ajustes Vamos a ajustes y aquí en aplicaciones vamos a borrar los datos de la Play Store Buscamos por aquí Google Play Store Y le damos aquí a limpiar datos, lo estáis viendo ahí abajo, abajo a la derecha de todo Le damos a limpiar datos, limpiaríamos los datos todos de la Play Store Y después entraríamos directamente en Play Store Esto lo podéis probar, si no os funciona sin la VPN, probadlo con la VPN Pero pues sin VPN también funciona, ¿Vale? Entonces, vamos a ir por aquí, le damos a nuestra, bueno pues a nuestro perfil Le damos después aquí en gestionar apps y dispositivo Y le vamos a dar a gestionar Le damos aquí a gestionar Vamos a ver todas nuestras aplicaciones Y tenemos que buscar por aquí Pokémon Poké Lo vais a ver que a mí no me aparece Yo todavía no lo he actualizado porque lo voy a hacer directamente Enseñándoos la forma de la APK Por aquí no me aparece Pero bueno, a vosotros os debería aparecer por aquí al final más o menos Entonces, aquí os aparecería Le daríais, pues por ejemplo aquí como este de la calculadora Y en vez de poner abrir, os va a poner actualizar Eso sería la forma si la habéis descargado desde Google Play Que veis que no os aparece así o que no os deja actualizar tampoco Probad a usar con la VPN Activáis la VPN y hacéis exactamente lo mismo que acabo de hacer yo ahora Activar VPN, borrar los datos de la Play Store Entrar en Play Store y entrar aquí Esto es importante, tenéis que entrar en aplicaciones Gestionar apps y dispositivos Y en gestionar que estáis viendo aquí arriba a la derecha ¿Vale? Resumen, gestionar Le damos a gestionar y nos aparecerían por ahí esas aplicaciones Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer para los que descargamos con la APK? Pues básicamente vamos a ir a QApp Que donde lo tengo por aquí, aquí estamos Lo tenemos en QApp, es una aplicación que tenéis que descargar la APK desde internet Pero es súper sencillo porque lo descargáis directamente desde la propia página de QApp Y la verdad, os recomiendo mucho esta página porque tiene juegos japoneses Tiene juegos que van a salir y cosillas así que han salido en España Y os puede venir bastante bien si queréis probar otros jueguecitos Entonces, creamos QApp y ya directamente pues nos aparece aquí Pokémon TCG O buscamos Pokémon TCG y ya nos aparecería Le damos un clic y ya nos pone aquí abajo a actualizar Le daríamos a actualizar, permitir, ok Nos empezaría a actualizar por aquí la APK y básicamente ya estaría Voy a hacer un pequeño corte para que veáis después que efectivamente está actualizada Así que nos vemos ahora Si os aparece este mensaje por aquí, le damos a ajustes chicos Y le ponemos a autorizar esta fuente Y ya está, aunque os ponga esto por aquí De verdad, creedme que no hay nada malo Creedme que no hay nada malo Que yo me tengo que descargar muchísimos juegos Que todavía no han salido Y te pone siempre esto Vale, así que por eso no os preocupéis Termináis, le dais así Le dais a ese check A ese check Y le dais a abrir, actualizar Y ya estaría, vale Y se pondría esto a actualizar Lo vemos por ahí Y ya estaría Aquí te hace un reconocimiento Como veis, análisis de virus Bueno, esto por lo menos los Xiaomi lo hacen Te hace por aquí un reconocimiento Y ya estaría, vale Le damos aquí a abrir Y bueno, aquí yo tengo que seleccionar Porque tengo la dual Que tengo que ver si la dual también me la ha actualizado Me imagino que sí Me imagino que sí O eso o tendría que hacer otra dual Pero bueno, aquí la aplicación normal Como vemos Entramos por aquí Y ya nos aparece Para poder entrar perfectamente En el juego Así que la verdad Es súper, súper sencillo Que no queréis hacer Lo de QAP Podéis hacer De descargar directamente La APK desde internet Tenéis que buscar Pues eso La nueva actualización La APK de la nueva actualización Y ya estaría Y os descargáis eso Y os lo actualizaría Básicamente Pero creo que con QAP Es bastante, bastante Más sencillo Y nada chicos Eso sería todo La verdad Muy, muy sencillito Ya os digo No ha salido nada Solo son correcciones de bugs Y cosillas así No sé si igual Metieron algo más en el código Si metieron algo más en el código Pues seguramente En las próximas horas Lo sabremos Irán por ahí Liqueando cosillas Pero la verdad Es que lo dudo Seguramente solo sean Cosas de bugs Y cosillas así Así que bueno Nada Muchísimas gracias a todos chicos Ya sabéis que un likeazo Ayuda en auténtica barbaridad Suscribíos si no queréis perderos nada de contenido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao